Una propuesta en conjunto del TechPlayer Online presenta en el curso Educación al Cuadrado. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Educación al Cuadrado, un curso hecho a la medida para los docentes del presente que siembran el futuro. Para aquellos que hoy en día ejercen la profesión y buscan ir más allá del deber. Vivimos en una sociedad exigente, llena de retos y como tal, nuestro deber como guías es buscar soluciones de forma constante. Siempre rebasar los límites de lo imposible, inspirando, avanzando, nunca deteniéndose. Buscamos a gente como tú, dispuesta a aprender. ¿Cuáles son las cualidades de un docente de calidad? Es adaptable, capaz de ser flexible a las situaciones que se le presentan dentro del aula. Es confiado, confía en sus alumnos, en sus colegas y en sí mismo. Es comunicativo, sabe externar sus conocimientos y escuchar los pensamientos ajenas. Es colaborador, sabe trabajar en equipo, en la obtención de metas. Es imaginativo, es creativo, sabe usar sus conocimientos a favor de la enseñanza. Es líder, un docente capaz de liderar dentro de la institución y en su vida. Es innovador, siempre dispuesto a probar cosas nuevas. Es comprometido, tiene la habilidad de cumplir siempre con su deber. Es apasionado, la motivación en su profesión lo impulsa a siempre dar más. Por eso, en conjunto con el Tecnológico Universitario Proyectar, te traemos Educación al Cuadrado. El curso que te ayudará a explorar tus conocimientos, habilidades, actitudes y valores en férdidas exponenciales. Porque buscamos a personas como tú, dispuestas a romper barreras y a preparar temas retrativos, que den siempre lo mejor de sí mismos. El primer paso es ser en ti y nosotros te ayudaremos a seguir caminando. La educación no es la respuesta a una pregunta. Es el medio que nos ayudará a encontrar la respuesta para todas las preguntas. En Educación al Cuadrado, te encontrarás a ti mismo como profesionista y como ser humano. En Educación al Cuadrado, te encontrarás a ti mismo como profesionista y como profesionista.